¿Qué poco le importa al sol que el indio no tenga techo? ¿Qué poco te importa a ti todo este mal que me has hecho? El agua ignora la sed, el sol no sabe que alumbra. Tú no tienes corazón porque has dejado penumbra. Donde yo siempre el amor, donde yo siempre el amor. ¿Qué te importa a ti todo? ¿Vale a la verdad a ti? ¿Qué es lo que es lo que es lo que yo me ha hecho? de una comunidad agrícola llamada Vista. Esta vivienda de la historia 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 de California. Fue el centro de actividades culturales, económicas y sociales por más de 140 años. Las historias de los propios owners de la historia de la Vista habían sido grabados de diarios, old fotografías, oficiales y los cuentos de la historia de la historia de la historia de Vista. ¡Gracias! La espiga que maduró, le dijo a la espiga verde y en tierra ajena sembró, hasta la semilla pierde. Si te vas a enamorar, la propiedad investiga. El amor debe sembrar, como aconseja la espiga y tendrá que florecer, como floreció mi amor. Como floreció mi amor. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido Es el sombre que busca en donde hacer nido Reguilete que engaña la vista al girar Baila el sol del tequila y de su valentía Esquinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan su andar Es un sol con penacho y sarape veteado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo